que la jueza Iris Borges de los servicios de atención permanente en la jurisdicción de Santiago determinó libertad pura y simple para el joven Joely Rodríguez Núñez quien el pasado sábado mató de un disparo al nombrado Jordi Miguel González quien pues buscaba junto a otro acompañante perpetrar un asalto en un colmado que era atendido por el imputado Yo tengo que decirles que no lo pueden estar exhortando porque es una justicia mi hijo está preso, no fue un perro que iba a estar, coño fue un ser humano, coño, con dos hijas, coño, pequeñas una de un año y una de dos meses Yo tengo justicia y si no la hacen ellos, la voy a hacer yo para que me suelten a mí, coño, fue mi hijo que me mataron hagan justicia si no la hacen, la voy a hacer yo, yo último que haga Nuestro representado, el comerciante Joely Rodríguez ha recibido un gran apoyo de la sociedad que se dedica a las labores lícitas El día de hoy, primero queremos destacar la manera en la que la Policía Nacional Meral Teng y el magistrado Francisco Núñez y su equipo de fiscal Meral Teng y el magistrado Francisco Núñez y su equipo de fiscal